Hoy, el que tiene las esquinas salpicadas de arte, nuestro querido amigo Floyd, que sí está invitado al evento, junto a sus seguidores y a sus amigos, oye, habló con Eduardo, y mira lo que le dijo, pero ¿a quién se encontró? ¿Al zorro? ¿Eh? Imaginé mi zorro, déjame ver. Yo no soy pintoresco, yo soy trendy, a la moda, pintorescos son otros, no, no, yo soy un ícono de vestirme bien, un ícono de la moda. Usted sabe que la gente en este momento está hablando mucho, tú quieres decir, pero a mí me parece algo importante. Usted nos ha tocado el punto y no nos confió a María. ¿Puedo decir, María, Marimar? Bueno, María, ¿qué fue tu representante? No, yo no tenía un representante. No, no, no. Yo creo que es más importante porque la gente está preocupada. No, la gente está preocupada porque el tiger se ponga bien, porque la gente está preocupada. ¿Sabe por qué está preocupada la gente? Porque yo le siga dando a la gente lo que le he dado a la madre. ¿Tú sabes cuántos madres y asistentes yo he tenido en la forma de la vida? Porque hace mucho, por 15 años la única. No, 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 el famoso aquí soy yo. Bueno, bueno, por eso. Ay, caballero, pero yo te digo a ti que no es fácil. Es un ícono de la moda. No he visto a quién, quién imita la forma de vestir del Digo. Compadre, ¿sabías que el Digo va a un desfile de moda dentro de los Fashion Week, que nunca lo invitan a nada, y él llega disfrazado así, lo mandan a salir del evento. Parece que es un hombre que se ha colado. Ay, pobrecito, Eddie. Nada, Eddie, primero dices que no has tenido manager, y después dices que sí, que has tenido muchos managers y muchos manejadores. Bueno, sería bueno, mira, Eduardo, que le ofrezcas disculpas a María, no te hace quedar mal, no te hace quedar menos, que tú le ofrezcas a una persona a la que no le pagaste por 15 años, según sus propias palabras, que tú le ofrezcas unas disculpas por la vergüenza que le hiciste pasar en público, por los actos violentos que tuviste contra ella. Oye, yo creo que sería más digno de un varón, de un caballero, eso que tú dices que tú eres, y que evidentemente no sabes el significado ni el proceder. Pero bueno, nada, ahí usted lo ve tratando de darle curva a una realidad que le aplasta. A él le encanta el chisme, pero cuando el chisme es de otro. A él le encanta el chisme cuando no es él el tirano de la historia. Cuando él es la víctima, ahí sí, él se engancha hasta el cansancio.